Amigas y amigos, muy buenas tardes, perdón, muy buenos días, ya estoy acostumbrado a las tardes. Soy el padre José Luis Segura Barragán y hoy hablaré de el poder, el poder para dominar a los demás, lo contrario al servicio a los demás. Según pues algunas religiones, el origen del mal está en una desobediencia o en una transgresión, sí, es una desobediencia siempre. Prometeo se robó el fuego de los dioses, se lo dio a los seres humanos, los seres humanos usaron el fuego para bien y para mal, para la guerra y para la industria, para ayudarse, para destruirse. Acá entre los aztecas o unáhuatl, la idea de Nezahualcóyotl, un rey pacífico, bueno, pero que fue vencido por la tentación, la tentación carnal y como autocastigo eligió el exilio, irse en una barca al mar y allá de estar hasta que seguramente pagara sus pecados o su fallo y regresara acá a el Anáhuatl para retomar el reino y entonces hacer realidad ese reino de justicia y de paz. Nezahualcóyotl era un poeta, por lo tanto se supone que un poeta jamás será un inhumano. Por eso también ese mito tan poderoso, pues fue el que hizo que Noctezuma huili camina, águila que cae, lo recibiera como que él era su servidor y le entregara el reino. Naturalmente que, pues Cortés aprovechó esta debilidad de una creencia religiosa y engañó a todos para obtener el poder y asesinó a muchas personas. Lo mismo hacían Nezahualcóyotl, no o Quetzalcóatl, que al final parece que es lo mismo. Pero todos los reyes de aquel tiempo aztecas o náhuatl fueron muy sanguinarios, porque tenían la idea de que sus dioses, sobre todo el tecaxtlipoca, tenía que ser alimentado con sangre. Y el día que no lo alimentaran con sangre, pues todo el universo iba a fracasar, iba a desaparecer. Entonces, para que no hubiera ese fin horroroso del mundo, que es una idea antigua, el caos de los griegos, que ahora sale en muchas películas, como un monstruo que lo devora todo, o un hoyo negro, diríamos ahora, según la ciencia, que atrae todas las cosas, se las traga y las destruye. Entonces, el mito de un gobernante bueno, sabio y santo, pues se ha impuesto en algunas religiones, como el rey David, que de bueno, santo y demás no tenía nada. Era un vividor, un asesino, un engañador, un traidor. Ahora, si le hay padre, pues sí, leen la Biblia. La historia de David es, ciertamente se inicia muy bien, cuando Dios hace que él pueda contra el gigante Goliath, pero ahí empieza el mal también para él. Saúl le agarró envidia. Y de esa envidia de Saúl, David tiene que defenderse y al final tiene que huir y para poderse sostener, pues se fue con los enemigos de Saúl y allá actuaba igual que los enemigos de Saúl con el pueblo de Israel. Era un bandido, como dijo alguien. Era un Inés Chávez, para los que no conozcan a ese señor, pues acá en El Bajío era un terror en la época de los cristeros. Él no era cristero, pero era un bandido que tenía mucha gente y asolaba las regiones y precisamente en Cotija, pues sucedió un evento muy feo. De que llegó el tal Inés Chávez y tomó el poblado y violó a un montón de doncellas. Y el señor cura, pues tomó una determinación también muy fuerte cuando ya se terminó todo eso de los robos, asesinatos y violaciones del tal Inés Chávez. Les dijo a todos, cada quien, a los jóvenes, cada quien se va a casar con su novio. Vamos a hacer bodas colectivas forzadas porque no podemos cargar con todas las jóvenes que quedaron embarazadas por esta violencia, entonces deben de casarse los hombres con las mujeres y callarse si las encuentran que ya no son vírgenes y que tengan hijos de los bandidos, acéptenlos. Y como en aquel tiempo la gente obedecía al sacerdote, pues así fue. Y ahí se acabó también el baldón. Baldón quiere decir la vergüenza. El baldón para las mujeres que hubieran salido violadas las jóvenes y se remedió el que no se pudieran casar después. Bueno. Siempre se sueña con un salvador. Por ejemplo, madre. Francisco Inocencio Madero o Indalesio Madero era el salvador del porfirismo o contra el porfirismo. Sin embargo, los salvadores muy pacíficos siempre son asesinados. Porque para conservar el poder hay que asesinar, hay que matar, hay que robar, hay que ser injustos, hay que mentir. Entonces, los seres humanos tenemos la ilusión desde siempre de gobernantes buenos o sabios, pero como esos no pueden salir de la tierra como si fueran plantitas que están ahí ocultas todo el año y cuando llueve salen, los pueblos que quieren tener gobernantes justos educan a sus ciudadanos como tales. Y entonces, les reconocen derechos y les imponen deberes. Y el cumplimiento de esas dos cosas da la libertad. Me dirán, a ver, padre, ponga un ejemplo. Los griegos. Los griegos estaban organizados en ciudades-estado, como si fueran gobiernitos. Y cada ciudad tenía sus leyes, que las había pedido a un sabio. Y el sabio fijó las reglas y les dijo a los prominentes, a los importantes, a los dirigentes, están de acuerdo con estas reglas, estas leyes, las deben de cumplir todos. Todos los ciudadanos, todos, desde el gobernante hasta el más pobre de los gobernados. Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, la forma de implantar un rey justo o un gobernante justo son unas buenas leyes y que el gobernante y sus gobernados estén de acuerdo en respetar las leyes y hacerlas respetar. Los malos gobernantes actúan sin ley. Los malos ciudadanos actúan sin ley, sin leyes. Hacen lo que quieren unos y otros. Es lo que nos sucede a nosotros los mexicanos. La raíz de nuestros males es no respetar las leyes. O solo respetarlas o hacer que se respetan cuando nos están viendo y vigilando. Por eso dicen muchos. ¿Por qué los mexicanos cuando se van a Estados Unidos cumplen las leyes? Bueno, porque en unos tiempos, si una persona en una carretera federal tiraba una cáscara de plátano, lo detenía la patrulla y le decía en castigo de que se tiró esta cáscara de plátano, pues va a barrer una milla. Aquí está la escoba. Entonces agarre su escoba y va a barrer una milla. O lo llevamos a la cárcel o le cobramos una multa. Y si usted barre, no va a quedar ningún récord, no va a quedar registrado que usted cometió una falta. Entonces ya el infractor cogía la escoba y barría la orilla de la carretera donde había tirado la cáscara de plátano para pagar su infracción. Entonces la gente se acostumbraba a pagar infracciones entre los japoneses, que más bien se motiva que no haya infracciones. En los pueblos donde se cumplen las leyes, por ejemplo, unos mexicanos que andaban en Europa, en un país europeo, se tomaron una golosina y tiraron el envoltorio. Y entonces se acercó a un señor, se les cayó esto. No es que ya no lo queremos, tampoco nosotros. Todos tengan su envoltorio y tírenlo donde debe de ser, donde está lo de la basura. Y es lo que nos pasa con los gobernantes. Los gobernantes salen de los ciudadanos que no queremos las leyes, que no las amamos, que no entendemos que cumplir las leyes, las leyes de Dios y las leyes de los hombres, nos ayudan a ser buenos ciudadanos y buenos creyentes. Y que si no cumplimos las leyes, y aquí en México están muy bien hechas, si no cumplimos las leyes civiles y no tomamos en cuenta las leyes eclesiásticas, o de nuestra creencia, que al final todas se basan en los diez mandamientos de Moisés, entonces no podemos construir ningún poder que sea bueno. Y este tipo de ciudadanos mentirosos, prepotentes, irresponsables, groseros, abusivos, violentos, importamadristas, mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? ¿Y sigo siendo el rey aunque sea un borracho perdido? Bueno. Entonces, con esas ideas, es imposible que tengamos un gobernante justo. Y es explicable que entre más corriente es el ciudadano que llega presidente municipal a gobernar, a gobernador de un estado o a presidente de la república, entonces es la expresión de todo un pueblo. Bueno, los presidentes municipales no cumplen las leyes, hacen lo que quieren, o lo que los dejan hacer los criminales, pero los criminales les van a hacer que no cumplan las leyes. Les van a impedir al que tenga la mejor voluntad y lo van a matar, como han asesinado el crimen organizado a muchos presidentes municipales de toda la república. Luego están los gobernadores, pero si los gobernadores son ciudadanos que no han respetado las leyes y que más bien han estado en contra de las leyes porque son delincuentes, como el que tenemos en Michoacán y en muchas partes, pues ellos nunca van a respetar las leyes porque además no las entienden, no comprenden de las leyes, no saben que las leyes es la base de un buen gobierno y que no cumplir las leyes es la base de un desgobierno, pero como su mentalidad es desordenada, malvada, entonces prefieren el desorden porque a río revuelto ganancia de pescadores. Y luego está el presidente de la república que ahora tenemos un típico expositor de al que las leyes le valen gorra. Y que toda la organización legislativa y toda la organización jurídica y toda la organización económica y política no respeta las reglas de la democracia, llegó democráticamente y ahora destruye la democracia. ¿Quién sabe qué irá a seguir? Terminando este régimen que ya no tiene tanto tiempo. Entonces, ¿qué va a seguir? Por ejemplo, sus mañaneras mentirosas. ¿Quién las va a seguir con el mismo éxito? Porque desde ahí gobierna o desgobierna, de ahí condena. Él es juez, es policía, es periodista, es sacerdote, es profeta, es delincuente, es todo lo cocinero, es médico, es científico, no, porque los odia. Es un populachero de conocimientos supersticiosos y tontos, como eso de sacar el detente o el trébol de cuatro hojas y esas tonterías que solo la gente inculta cree. Ahora me van a decir, padre, pero es que la mayoría de los mexicanos creen esas cosas, sí, tristemente. La educación ha sido un fracaso, un completo fracaso. Porque la educación saca a la gente de un mundo mágico donde todo quiere que aparezca a través de oraciones, de invocaciones, de conjuros, de pósimas, de pactos con el diablo o con los espíritus. Y en cambio el científico sabe que eso no es posible que para curar la lepra, pues hay que saber que es la lepra y entonces inventar o un suero, un medicamento, una vacuna, alguna substancia que destruya la bacteria o el virus o el microbio que sea que produzca la lepra, como las vacunas contra la rabia, los sueros antialacránicos y la demostración más clara de que un brujo no sirve para nada ni un rezandero ni milagrero es que con rezos no se entablilla un brazo o una pierna o un hueso roto. Sería una estupidez querer que con rezos, con oraciones, con pactos con el diablo, con los santos, con los ángeles, que ellos vinieran y entablillaran un hueso roto. Tan simple como eso. Si no pueden ni siquiera entablillar un hueso roto, que eso lo puede hacer un enfermero, un quiropracticante de la medicina, un quiropráctico, bueno, pues, por el amor de Dios, pero en fin. Y miren, el poder no tiene reglas. La regla es destruye lo que te estorba y fortalece lo que te hace más poderoso. Esas son las reglas. Por lo tanto, las corcholatas del destapador no son nada. Y también la oposición no presenta nada. Son igualitos, quieren el poder. Por eso hacen trampas, trucos. Por eso le sacan los trapitos al sol. Y todos están envijados de la corrupción y de la mierda, de la traición a los mexicanos. Todos están envijados de la cabeza a los pies. Pero para subir al poder, van a hacer lo que puedan y lo que quieran. Y ahora, pues, ya no sé qué va a suceder. Ya nada más les digo que no seamos de esos tontos sutiles. Que creamos las mentiras de los mentirosos. Ni apoyemos las maldades de los malditos. Que busquemos la superación personal, la superación familiar, la superación de la iglesia en los grupos que estemos, y la superación de la sociedad en las escuelas y en todos los lugares donde podamos hacer algún bien. Bueno, hoy sí voy a decir a las tres personas que dicen algo para saludarlos siquiera. Diana Sáenz, buenos días, padre. Diana, buenos días. Sandra Calderón, buenos días, padre. Buenos días, Sandra. Pirula Flores, buen domingo, padre. Comunidad. El problema nuestro es que hacemos lo que vemos. Por eso al salir y ver otros lugares, hacemos lo que vemos allá. Sí, pero porque ahí hay castigos. También la gente se educó con castigos. Los europeos tienen milenios. Y desde la época de los griegos y romanos, es decir, hace los 1.500 años, pues se han educado en eso, en lo de las leyes. Y acá nosotros, pues desde hace 500 años que vivimos sin ley. Antes también, pero antes eran cada quien. Pero ahora vivimos sin ley la mayoría de los mexicanos durante 500 años. Bueno, hermanos y hermanas en la fe, Dios los bendiga.